Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo otro nuevo vídeo de Clash Royale en el que vamos a ver el mazo de Temper, Z-Temper de ayer del Mundial de Selecciones de Clash Royale O sea, fue en la partida, la primera la perdió, le llamó un amigo, bueno, se lió parda y se comió un ataque, el típico ataque que te llega hasta la torre y luego te conectas y ya no puedes hacer nada Bueno, pues eso pasó, si lo habéis repetido en OG Series, fue el segundo partido del Mundial o sea, que tampoco tenéis que echar mucho para adelante, aunque no lo vio, os recomiendo que veáis el partido todos los partidos, España ganó 6-3 a Reino Unido, o sea, un partidazo increíble Yo lo vi al final porque llegué a casa sobre las 10, ayer tuve un día de trabajo horrible y ahora he visto las primeras, o sea, y me ha encantado, me ha encantado Así que nada, os traigo su mazo, es un mazo de lo más normal, es un mazo de montapuercos en el que tú te toca defender y luego pues más o menos vas atacando cuando tienes el y si vas tirando las arqueras, luego con eso te ayuda a defender y luego con la bola de fuego la vas milimetrando ahí para terminar de tirar defensas Vamos a ver, de momento no me está desafiando nadie, vamos a terminar el desafío clásico a ver qué tal va, vamos allá Oye, con 10 kilómetros de retraso, pero bueno, no pasa nada Vale, he vuelto porque he ganado, he ganado la partida Fijaos el log, contra un globo, no está mal, se defiende bastante bien con el cañón le pones cosas en medio, congelas, al final el globo no termina nunca por llegar pero se oía súper retrasado, o sea que no es plan poner eso Así que vamos a ver Sergian, que está por aquí desafiándome El duelo de desafío de elección, no, desafío de elección no, que no estamos en ese vídeo Sergian Vamos a seguir jugando Empieza, o sea, se puede hacer entre amigos, que guay, claro, en el clan ya se puede Vamos a desearle buena suerte a este señor Que se ríe al final, vamos a intentar ganarle porque el colegui se está riendo Vamos a tirar montapuercos por aquí a ver cómo se defiende Lo del principio, lo suyo es tirar montapuercos con zap, no tirar nada más en principio Porque sería demasiado caro tirar la bola de fuego Y fijaos el zap, me ha servido bastante bien Ahora tiramos el golet de hielo, le va a ataquear a las arqueras Y con un poco de suerte se cargan los emirrillos esos Bueno, no se las ha cargado Pero bueno, mientras tanto, adiós Llegamos el zap, nos quitamos todo en medio, montapuercos Que no ha visto el horno, vamos equipo, ahí está Le he hecho un pequeño bodyblock Que ya es más adivioso, creo que ha pegado solo una vez Esto por aquí, esto por aquí Vale, las arqueras es que son Tienen un value, como diría Filin, que es la leche Se les habría cargado Pero es que el combo también es el golem Digo, las arqueras se habrían cargado A los espíritus de fuego, o sea Pero es que el combo de golem delante de las arqueras También es muy poderoso, así que Por eso básicamente lo he hecho, no para quitarme el daño de Se parten los gente Se parte Se parte Vamos a poner el cañoncete por aquí Y ahora tiraremos motapuercos con zap Vale, uff Que se me ha ralentizado un poco y pensaba que nos lo mataba Vale, ahora cuando se muere nuestro espíritu de fuego Tiraremos el motapuercos Ahora Y tiraremos un zap porque tirará por este ejército de esqueletos No Horda de veros Vale, pues ahora esta horda de veros Nosotros le vamos a tirar las arqueras Y ya prácticamente ni tocan al cañón Vale, y ahora El combo de goles de hielo Y ahora si Empezamos a No se si todavía no es demasiado pronto para tirar la bola de fuego Vamos, vamos, vamos Bueno, casi, casi Vale, ahora Nos va a volver a poner el Adiós, mi madre Bola de fuego, gente La bola de fuego se cierne Se cierne Se cierne sobre vuestras cabezas Tapeada Y ahora aquí le vamos a poner el El megaminion a esa mosquetera Y mientras que Adiós, mi madre Adiós, mi madre Madre mía Que barril Que barril se ha clavado el colegui Vamos, madre mía Habíamos hecho daño Vamos, motapuercos Empuja, empuja Empuja, empuja, motapuercos Empuja, macho Maruja, empuja, vamos Matamos a los espinos Ay Vale, no, no, sigáis vivos Vamos, vamos A motapuercos se escapa Ganamos la partida Sí, señor Vamos, que queda 29 segundos Pero Oh, oh Oh, oh Vale Esto lo ponemos aquí en medio Esto lo ponemos aquí Y esto aquí Vale, ese barril no hace nada en absoluto Vamos allá Sí, señor Y ahora lo único que tenemos que hacer Es colarle una bola de fuego Odo Odo, como me ha dejado Menos mal que ese cañón no hacía nada La madre que me parió Sí, sí, sí La bola de fuego y ganamos Pero vaya tela Oh, 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 oh Uuuu Era un zapey en toda regla Y me lo comió al final Tirando el El zap Para quitarmelo de encima Al motapuercos Madre mía O sea, carrascosa No usen las cosas Que no tienes que usar Por Dios El tío Uh Que al final casi la lío 6 segundos Y el duende estaba Y entonces el de Supercell Le ha quitado el brazo Ha dicho No hay tiempo Y el goblín pues Se ha hecho Se lo ha clavado a sí mismo Vale Sergio Es que claro No es Es que el duero ese no No, porque el vídeo no va de eso El vídeo irá de eso Mañana O pasado No sé Porque mañana viene la parodia Parodia vídeos editados Con ese sí que me lo he pasado bien Editándolo No sé si luego os gustará Pero me lo he pasado bien Vamos a ver No es un duelo de esos ¿No? Sergio Desafío de edición Que no Que no Que no es el vídeo Luego me lo verá Y se dará cuenta Vamos a ver el sonido Porque Va bien, va bien O sea, yo pulso Y lo hago Es que antes tenía más de un segundo de retraso Era algo horrible Bueno, este probablemente lo pierda Porque ya a estas alturas de desafío Hay gente muy pro Es que estaba Vamos a ver Contra el Chinorris Juega Juega con mis sentimientos Los malditos Hala, bloqueado Vale Tiramos las arqueroides Por aquí detrás Adiós mi madre ¿Qué ves esto? Ahí estamos Y este señor A ver Ahí atrás Ahora va a tirar muchas cosas en medio Probablemente No, ese no Te has equivocado Bueno, bien Nos hemos quitado el bolstero Ya le tiramos el botapuercos A tope Con un zapzoide Ahí estamos Vamos Sí señor Todos de viaje Nos cargamos Ahí un botón de esqueletos Con un zap Y el botapuercos Que pega Tres golpetazos A la torre Ibe Vamos Me cago Me cago Me cago Vamos a quitar Los barqueras Ahí en medio Que nos vamos a estar Tienes que ver al No, el caballero no El caballero es a la cosa Me cago Vamos Ahí estamos Sí señor El botapuercos Demasiado arriesgado Me parece a mí Me parece demasiado arriesgado Pero me vamos a poner el cañón ya Porque va a seguir con el boltero Dato por sacro Y al golem Se lo cargan No vive lo suficiente El golem Entonces Lo es plan Vale Vamos a tirar Las arquerillas Y la bola de fuego Oh justo Adiós arqueras Fue un placer Conoceros Pum Ahora viene El montapuercos Me cargo el cañón No, no No va a hacer ni falta Genial Porque ahora se le ha pegado Otro flechazo Ya veré Ice golem Que va a darle a eso Y el botapuercos Vamos Ahí va Vamos sí señor Todos Ahí está Dos se han quedado Pero dos se han quedado Con el ice golem Que no pasa nada Y ahí estamos Le ponemos el cañoncete Y creo que se haya comido Otros tres golpes Vale Pues aquí viene Bola de fuego El ice golem Ahora mismo No hace falta Oh sí Sí que hace falta Está loco Que se me va a llevar Unos cuantos golpes A la torre Vamos Vamos Ahora está muy cerca Para zapearlo Y que reinicie Pero bueno Como hace falta el zap Para Ahí va A mi Ejército Perda Pensaba que venía El ejército Tío Vamos Bola de fuego Pan Ay que no le he dado el cañón Soy lerdo Soy lerdo Bueno bien Bien No ha pasado nada Ahora me hace falta El zap Que me va a poner en medio Los 17 millones de bichos Ahí está Ya lo tengo Pero me hace falta también La bola de fuego Ahí está Vale 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 No hay problema No hay problema Tiro esto para rotar el mazo rápido Para la bola de fuego Me lo va a tirar Me lo va a tirar Me lo va a tirar Vamos 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 Ahí estamos Y no reinicio Vamos Vamos equipo Venga Bota puerco Vamos No va a llegar No va a llegar Ay que no ha llegado Tampoco Vamos La bola de fuego Cañón Hemos sacado a tiempo Tengo un problemilla Tengo un problemilla Porque se lo va a cargar Así que ahora Le ponemos el gole De hielo Por aquí Arquerillas Por aquí Espero que no mueran Con la expansiva De eso Vamos Si señor Y ahora el motapuercos No 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 Uy menos mal Que le ha pegado las arqueras Y golpe del cerdo Bola de fuego Golpe del cerdo Bola de fuego Ganado la partida Ole Es que me encanta Probar bazos De esta gente profesional Porque mola O sea Funcionan Al fin Te lo tomas en serio Sabes que funcionan Sigues O sea Porque yo los veo jugar Y luego los invito Así que va bien la cosa Va bien la cosa No hay problema No hay problema Vamos a ver si conseguimos La victoria Número 11 Eh pues ya es un oro Y unas cartas Y condiciones ¿Cuántos de estos? 6 Not bad Not bad Vamos a por la última A lo mejor No la veis Porque como no pongo Las que pierdo A lo mejor si la dejo No sé Vamos allá A ver que nos toca Contra Manuel De la familia Peti Peti Vale Tiraré un motapuercos De primera Antes de conseguir Los 10 delisir Para ver Como se defiende De motapuercos Ya con mago de hielo No se defiende Vamos con la Esta pega Oh Maravilloso Predicciones Carrascosa Tirititi Tirititi El cañón por aquí El agente vendedor De hielo por aquí Ahí estamos Y ya está Eh cañón Tío que lo he puesto Para el mago de hielo Vale pues ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Colen de hielo Le dejamos un segundillo Cagüe Vale La tenía que haber dividido A lo mejor Vamos a poner Ah la mierda Vale Vamos a ponerle Señor cubito Montapuercos para matar eso Y zap Zap para el ejército De ejércitos Que probablemente lo tiran No lo vas a tirar 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 Pues yo te zapeo Y mi montapuercos se escapa Hacia la torre Va a pegar otro mazado Si señor Mazazoide A la torre Vale Eh yo creo que el cañón Aquí va a dejar Bien Joder que sí que bien Y también Porque lo va a Va a distraer el montapuercos Ahora todo queda congelado Mis arqueras destrozan Destrozan mis arqueras Y ahora Probablemente lleguen No No llegan No llegan Porque se me va a cargar otra vez Efectivamente No llegaba Vale No pasa nada Ese como no lo pares A ver Vamos a ver Si Le va a pegar otro golpe A la mosquetera Ya me la dejo medio sentencia Pero va a ser que no Va a ser que no Le vamos a poner aquí Un goles de hielo Gírate Y nada Montapuercos Y ya está Bueno vamos a cogerla Ahí a lo mejor Me hacía falta Para subir montapuercos No tengo zap Genial Bueno pero bueno Han quedado pocos Y oh casi Casi Le engancho Un maldito golpecito Vale Bola de fuego Me vuelve una bola de fuego Que viene por ahí Viene por ahí la bola de fuego No No viene la bola de fuego Vale pues genial Vale No tengo goles de hielo Para tirarle delante Porque incluso antes Y esa La verdad es que es un gran combo Vale ahora si Va a venir tu montapuercos Ah no Viene tu princesa Te voy a poner el golen de hielo Para que no tanquea el mega minion Genial Yo tampoco Te ha pegado Bueno vale Bien No está mal A ver Esto por aquí Esto por aquí El montapuercos le doy Ay no le da el montapuercos Leches Mega minion Vale Nos vamos a poner el golen de hielo Por aquí para parar esto Montapuercos Y ahora zapeamos A lo que nos intente Bueno El light golem Ha molado No sé si ha sido el golen de hielo O lo otro Pero la verdad es que Se lo ha cargado todo Vale Ese mago Si no le tiras nada adelante Que efectivamente Te le has tirado algo Se morirá con la torre Cosa que no va a pasar Le ponemos el golen de hielo Ahí para la mosquetera Que se intigna con el golen de hielo Lo congelamos todo Ahora vamos a tirar El montapuercos Y la bola de fuego Que va a caer encima de la torre Esta El mago no Pan No pasa nada Al montapuercos Le va a costar llegar Esto para el montapuercos Que no lo vas a tirar Yo te hago la de siempre Vas a tirar bola de fuego Porque te lo sabes No No me vas a tirar bola de fuego Ha llegado tarde Tiene poco el isil Eso me gusta Eso me gusta A ver esto Que tendría que ir para atrás Y no va Vale Zapeamos a la armada De esqueletos Que la va a tirar Ah Un poco la de hada No pasa nada Llega la bola de fuego Dos golpes Llega la bola de fuego Tres golpes Tres golpes Bola de fuego Y cuatro golpes Ganaba la partida Increíble Que gran mazo El de Z-Temper He ganado cuatro seguidas Con este mazo Que grande Que grande Vamos a decirle Buena partida A este señor Que barbaridad Hacemos el 12 Venga vamos a hacer el 12 Y si no Abro el cofre de B-11 Que más dará Si esto es así Sergio No Vamos a hacer el 12 Vamos a intentar hacer el 12 Con el mazo De Z-Temper Vamos a ver Es que este hombre O sea Sigue sus pautas Esta gente pesadera Esto de jugar Son la leche Vamos a ver Vamos a tirarle No tenemos zap esta vez El botapuercos Es el solico A ver que hace Y con que se defiende Y si se defiende Con algo gordo Pues yo se lo machaco Mientras que me mata el botapuercos Están encima Va a dar tres golpes A la torre Y cuatro Uy madre mía Casi pega Cuatro golpes Esa la torre Mosquetera Vale A esa mosquetera Probablemente Le podamos poner Golem de hielo Con Mega Minion Seguramente Adiós Van a llegar tarde Van a llegar tarde Las arqueras Madre mía Que susto Me he llevado Mega Minion Digo Vaya a dar un golpe Pues ya no lo da Que susto Me he llevado Con el cementerio Vamos con esto Había sido tener zap Pero no hay Vamos Montaborco Dos golpes Uno Dos Y tres 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 Genial Y maravilloso Madre mía Ahora poner El cañón Zenka 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 De la torre Porque el cementerio Ese Me da mucho Mucho miedo Vale Guardamos las arqueras Para el cementerio Obviamente Tendrá bola de fuego Seguramente Vamos a tirar El Mega Minion Por ahí Bueno Esa mosquetera Va a morir Con su amigo El cementerio Genial Y maravilloso Pum Me he quedado con poco El isir Eso es Vale No pasa nada Porque la mosquetera Se va a morir Y matar Mierda Tenemos un problemón Tenemos un problemón Muy grande Madre mía Nos acaba de hacer la torre Y ahora nos hacen las arqueras Porque la mosquetera Se ha cargado el Mega Minion Porque no puse justo antes El golem Tío Me cae Ahora como le cuelo yo El montapuerco Bueno No tiene bola de fuego No tiene bola de fuego O sea que Probablemente El montapuerco Se lo pueda colar Bien Vamos a ver Donde pones el Mega Minion Ahí pones la lápida Mega Minion también Un golpe Se va a llevar Ay no se lleva un golpe Tenemos un problemón Muy gordo ahora Tenemos un problema Tenemos un problema Porque viene el cementerio Y las arqueras Se ha tirado demasiado pronto Me voy a comer daño en la torre Me voy a comer mucho en la torre Pero la ha gastado mucho Igual que yo he gastado mucho Vamos a ver Que ahí viene La lápida Va a venir La lápida No le voy a dar Maldita sea No le voy a dar A la lápida Y viene Bueno Una bola de fuego Se ha quedado 23 segundos Me da tiempo a rotar el manzo No es problema No es problema Gente Pero es que Él me va a llegar a la torre Y me va a hacer mucho daño Vamos a ir rotando rápido Vamos a ir rotando Vamos a ir rotando Vamos a ir rotando Y la bola de fuego La puedo rotar Hace 230 Dime que no loco 229 Madre mía Madre mía 229 Se ha quedado vivo Una alquina No pegues Ah Maldita sea Joder Hace 229 Si hubiesen tenido El zap De 230 a 229 Maldita sea Bueno Bueno Nos quedamos con 11 victorias No está mal No está mal El cementerio me ha sorprendido Totalmente Pero era fácil de defender Un cementerio fácil de defender Pero bueno El primero llega tarde Me han comido totalmente Y nada Vamos a ver Que nos trae el cofre De desafío clásico Con 11 victorias Venga Que van a salir Unas pedazas de legendaria Increíbilis No Ya no sale Y las épicas O sea La maldita Épica ¿En serio? Mira Que bien la de cofre Es este Bueno Bola de fuego Horno O sea Las tropas Están bien Pero ¿Dónde está la épica? ¡Pero de Dios! Madre mía Clash of Clans ¿Dónde está ahora Clash of Clans? Bueno gente Pues ya sabéis Lo voy dejando por aquí Mira de fondo Se va a quedar el musiquero este Lo voy dejando por aquí Ya sabéis que por ahí arriba Está el logo del canal Para suscribiros Por abajo tenéis Ahí a ese lado Tenéis el último vídeo del canal Y por aquí abajo Tenéis un vídeo Recomendado de mi canal En base a vuestras tendencias De búsqueda en Youtube Así que nada Lo voy dejando por aquí Saludos y suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!